Ansiosos, obviamente, después de una larga espera para el inicio de esta temporada nuevamente, con muchas ganas, como todos los años, siempre esperando la afluencia de los pescadores, que año a año se incrementa en mayor proporción. Iniciando particularmente esta temporada con la primera fiesta provincial de la trucha, acá sobre el río Chimehuin, lo cual también es muy grato y fortalece al turismo de nuestra zona, algo que es fundamental para la localidad nuestra, que se vive exclusivamente sobre el turismo de la pesca con mosca o de la pesca en general. El Cuerpo Guardafauna de Junín de los Andes, específicamente, hemos tenido la suerte de trabajar sobre proyectos técnicos en materia de hacer desobes artificial, hacer marcación de truchas. Un desobes artificial es ayudar al ciclo reproductivo en sí de las truchas en un ambiente externo, fuera del ambiente natural, o sea, interrumpir el ciclo reproductivo natural de una trucha y hacerlo de manera asistida, dando como efectividad de que el ciclo reproductivo de las truchas dentro de su ambiente natural tiene una efectividad de un 30 o un 40% y hacerlo de manera artificial te genera que tenés un 95 o 98% de efectividad al hacerlo asistido. Gracias al control que tiene la provincia de Neuquén, gracias a que existe el Cuerpo Guardafauna y demás entes, hay una muy buena calidad de truchas y eso es lo que lleva a que año a año ingresen más pescadores, que la gente se sume, que venga mayor cantidad de gente extranjera porque la realidad es que nosotros acá en Junín de los Andes y en todo el corredor sur los pescadores que vienen año a año son extranjeros porque vienen primero por la calidad de las aguas que tenemos, ustedes pueden observar y lo han estado recorriendo, que poseemos uno de los ríos más hermosos que es el río Chimehuín que tiene una agua cristalina, que ha sido estudiado y controlado la calidad del agua y siempre da un 100% de pureza, entonces eso habla del cuidado que tiene el ambiente en sí.